Dormí, pero no descanse. ¿Qué significa esto? Quédate con nosotros para saber un poco más de este interesante tema. El dormir es importantísimo porque nos permite tener una recuperación a nivel mental y a nivel físico. En México se considera aproximadamente que 45% de la población tiene una patología del sueño siendo el ronquido y la apnea del sueño las más frecuentes y el insomnio y otros trastornos los menos. ¿Por qué es importante dormir de manera continua y que no tengas interrupciones durante la noche? Precisamente porque eso va a dar una continuidad a la arquitectura de tu sueño y precisamente eso es lo que va a evitar que no tengas las alteraciones del sueño al día siguiente. ¿Cómo puedo saber si estoy teniendo insomnio o algún trastorno del sueño? Habitualmente el paciente que no duerme bien siente mucho estrés porque se da cuenta que no está descansando o que no está durmiendo. Otros signos donde podemos también darnos cuenta que una persona no está durmiendo bien es fallas en la concentración, depresión, ansiedad, trastorno del ánimo, dolor de cabeza, habitualmente matutino y principalmente fallas en la memoria y nuevamente, lo repito, en la concentración. ¿Pero realmente qué fue lo que nosotros hicimos mal para llegar a este punto? Muchas veces es el factor de alargar los horarios en los que nos vamos a la cama viendo TV, viendo alguna serie, leyendo, utilizando algún dispositivo electrónico a veces haciendo ejercicio antes de dormir también el bueno cenar muy muy abundantemente y o tomar sustancias que nos pueden mantener despiertos como el café o el té esos son hábitos que tenemos que tratar de trabajar para evitar que durmamos pero que no descansemos. ¿Hay horarios específicos en donde a lo mejor no dormimos mejor? La respuesta es sí en la madrugada en un horario más o menos de entre 1 y 3 de la mañana en donde habitualmente pueden entrar varios aspectos importantes como es la temperatura de la habitación en ocasiones el compañero de cama y su movimiento también la cuestión fisiológica como pararnos a ir al baño y bueno también hay otros trastornos, otras patologías del sueño que particularmente repercuten en ese horario de la madrugada. Si tú tal vez estás despertándote a la 1 o 3 de la mañana pues hay que tratar de ver qué factores podrían estar condicionando esto. Tenemos que tratar de irnos a la cama habitualmente a la misma hora siempre de preferencia cuidar nuestros hábitos higiénico-dietéticos es decir no cenar abundantemente antes de dormir no beber líquidos o sustancias estimulantes antes de dormir no bebidas estimulantes porque precisamente muchas de estas bebidas tienen cafeína y la cafeína tiene un efecto estimulante y un efecto en donde va a evitar que nosotros podamos conciliar el sueño y nos relajemos para poderlo conciliar. Tratar de hacer ejercicio y si vamos a hacer ejercicio tratar de hacerlo en la mañana y bueno yo creo que es importantísimo también evitar dispositivos electrónicos antes de dormir ya que por las ondas luminosas que ellos emiten digamos que actúan sobre algunos núcleos de la parte del sistema nervioso central que nos impiden que nos quedamos dormidos y nos mantienen alertas. Descansar te permite tener un mejor desarrollo en actividades físicas un mejor desarrollo emocional, sentirte mucho mejor de estado de ánimo sentirte mucho más descansado, mucho más concentrado con menos olvidos, con menos fallas en memoria posiblemente que no te duela la cabeza y que tengas también un desempeño muy importante en tu entorno familiar, social y laboral. En caso de que tú sospeches de sufrir un trastorno del sueño yo te sugiero que acudas con un médico especialista o una clínica de trastornos del sueño donde se te podrá ayudar y bueno se podrá decidir si es necesario hacer otros estudios y recibir algún tratamiento específico. Y recuerda, antes que cualquier otra cosa no te automediques acude con tu médico porque el tratamiento farmacológico en muchos casos es la última línea de tratamiento. Si este video fue de tu agrado te sugiero que acudas a nuestro canal, que te suscribas y que si tienes alguna duda o pregunta la realices a través de ese medio y créeme que nosotros te contestaremos a la brevedad.